¡Gol! ¡Gol de Real Madrid! ¡Gol de Real Madrid! ¡Gol de Real Madrid! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Real Madrid! ¡Gol de Camavinga! 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 Ha sido una genialidad Ha sido una pillería Que ha pillado el mal Mira, mira, mira Se viene, viene, viene Rodrigo, Rodrigo, entre el área ¡Volga! ¡Anda! ¡Fuera ese! ¡Como cae la vida! ¡Madre mía! ¡Mira ese gol ahora! ¡La posición! ¡Rodrigo! 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 ¡En la mesa bella del CETE! ¡Llegó de Santos! ¡Se llama Rodrigo! ¡Y en Europa! ¡En Europa y en el Bernabeu! ¡Es su enemigo público número uno! ¡Rodrigo en el Bernabeu! ¡13! ¡Primera parte! ¡Esto es el Bernabeu! ¡Remonte el Real Madrid! ¡Dónde es Rodrigo! ¡Real Madrid 2! ¡21! ¡Espera, espera, espera! ¡Que viene el Citi! ¡Que viene el Citi! ¡Que viene el Citi! ¡La bola para Grilis! ¡El partido abierto! ¡La pone Grilis! ¡Bien le unir! ¡De pie a Serraez! ¡Dale! ¡Gol! Bueno, os contaba que... Bueno, ha sido la verdad que ha sido un gol El Salvador Madden y Real Madrid... ¡Oye, pelota! ¡Vamos! ¡Oye, pelota para el Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Se puede plantar! ¡Rodrigo! ¡Se puede plantar! ¡Rodrigo! ¡Se puede plantar! ¡Le pega el Rodrigo! ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rodrigo! ¡Sí! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Gol! 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 Ahora sí, señores, se descuidaron, despertaron a la... We are City, we are City, we are City, we are City. Ahí está Grealis, Grealis, Grealis. Se ve dentro del área. Grealis, por el centro con el exterior. Atrapa Lune. Na, 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 na. Atrapa Lune en el centro de Gemelitos Grealis. Y ahora calma y otra vez a tocar. Mira, 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 Rodrigo. Rodrigo, mano a mano. Rodrigo, mano a mano. Va a intentar arrebatar. ¡GRE! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rodrigo! Vale, André Lune en ese centro con el exterior de la buta del jugador inglés. Buscaba ya la cabeza de Ninhall, Anirra. Cuidado con Rodrigo. No lo creo. Ojo, Vinicio para Rodrigo. Rodrigo al espacio, un Takangi. Más de Rodrigo. Va Rodrigo, 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 Rodrigo. ¡Gol! Esto es increíble. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Real Madrid! En el 13 y medio otra vez la suerte absoluta. No se lo cree Rodrigo. La pegó blandita. Es impresionante. Es impresionante. La izquierda, Vinicio, por la derecha, Meli Cani, también por ahí, Díaz. La pone Vinicio y llega Valverde. ¡Gol! 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 ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Gol! ¡Gol! De la alco blanco. ¡Fel de Valverde! ¡Fel de Valverde! ¡Vaya, vaya bolea, mancha! ¡Madre mía, qué golea! ¡Del alco blanco de Fé Valverde! ¡Qué golazo! Lo que te decía, ahora el Real Madrid La respuesta, ya ni siquiera encontrarle Una ventaja de dos o tres goles Ya tratar de llevarse este partido Con Víctor Abrazo grande a todos, hay más de 6.000 personas conectadas Al canal de Fútbol Living, muchísimas gracias por estar Gracias por volver a su casa Perris El cariño del video Balón que va para Luka Modric, se viene Modric El Madrid va, quiere un empate Perú que va para Vinicius, intenta el centro, cambia de izquierda Derecha por derecha, Valverde, le pega, le pega Uruguay, Uruguay, Uruguay El pase venía de izquierda Hacia el sector derecho Y tenía que aparecer La selección que tiene cuatro mundiales Para decir, Perri Tranquilo, lo de afuera Madrid está haciendo el ridículo Por todos los lugares que ha ido Lo han echado a palos, del United lo echaron a palos La Cristiano Ronaldo Y en Arabia Saudí está Que le quitan Messi con 40 años Y se pone a agarrarse los huevos que lo van a expulsar del país 11 a 12 en total en tiros Ni lo quiere ver ni en pintura Estamos hablando aquí Buena recuperación de Camavinga Toca de cola puntita Y para Modric Arranca el croata Yo confío en ti, Modric Confío en ti Valo para Vinicius Junior Por el centro del segundo palo Cuidado, la engancha ¡Gol! 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 Golazo de Fede Valverde Cómo le corre la pelota al uruguayo En un arranque de rabia De calidad, de potencia Tiene casi 40 años Pero juega al fútbol Como la madre que lo parió Luka Modric Que lo ve claro Cuando otros se ponen nerviosos Le pone la pelota a Vinicius Vinicius en el piquito Decide no arrancar Le mete un caramelo a Valverde Era un pase precioso Pero hay que rematar Como remató el uruguayo Sin dejarla caer Dale al like Si te gusta el contenido Suscríbete Si todavía no lo estás Siéntete libre Dando tu opinión Y comparte el contenido En tus redes sociales